Junto al completora del tercer mandamiento Algún desliz sin conexión Buena madre y esposa de educación religiosa Y si no fuera por miedo Sería la novia en la boda El niño en el bautizo El muerto en el entierro Con tal de dejar su sello Dama, dama de alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vividor Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer convivido Adiente y admiradora De un novelista decadente Ser pensante y escribiente De algún versillo autora Aunque ya no estén de moda Con versadora brillante En cócteis de siete a nueve Hoy nieva, mañana llueve Quizás pasado truene Envuelta en seda y pieles Es una dama, dama de alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vividor Dama, dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vividor Devoradora de pesquelas Partos y demás dolores Emisora de rumores Ha sido en los sepelios De muy negros mutos sellos El sábado, arte y ensayo El domingo, los caballos En los palcos del real Los tres de caridad Jugando a remediar Es una dama, dama de alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vividor Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Esposa de su señor Mujer por un vividor Dama, dama de alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vividor Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Amante de un vividor Defensor del rey Silvana Incluso T FIN Amante La oralidad Fol copper Adiós